En los últimos años, Yucatán se ha posicionado en los ojos de los inversionistas. Son muchas las características que logran que la entidad sea privilegiada con la llegada de nuevas empresas, según informó Juan Manuel Ponce Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Yucatán. Yucatán está en una condición privilegiada, está desarrollándose mucho en la industria, está teniendo una generación de empleo importante y está atrayendo mucha inversión extranjera. Sin embargo, las condiciones nacionales afectan en todos los sentidos, como es el alto costo de la tasa de interés, la inflación que se ha ido para arriba y también los temas bilaterales con Estados Unidos. Sin embargo, mientras sigamos haciendo las cosas como las estamos haciendo, unidos la industria con el empresariado, sigamos trayendo inversiones extranjeras, vamos a poder continuar creciendo. Sobre la relación con el país vecino y el presidente Donald Trump, dijo que hasta este momento no se han reportado afectaciones en la exportación de productos. Las exportaciones han mejorado y como todo, cuando pasan cosas como la depreciación del peso, pues hay sectores favorecidos y factores desfavorecidos. En el caso del turismo y en el caso de las exportaciones, son factores que favorecen con un peso depreciado. Sin embargo, el poder adquisitivo de la gente se disminuye por la gran cantidad de importaciones de artículos que tenemos. ¿Hay un crecimiento de cuánto sesenta? El crecimiento de Yucatán fue el 4% el año pasado, lo cual es un crecimiento muy, muy bueno comparado a la nacional. En cuanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Ponce Díaz comentó que debe ser modificado y revalorado, ya que existen nuevas modalidades que deben ser incluidas, como los avances tecnológicos y las TICs. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision.